Nosotros venimos con esta problemática ya de hace años, ustedes fíjense en lo que es la locura de camiones, permanentemente, las 24 horas. Bueno, tenemos una playa, que es la playa Vicentín, donde no quiere aportar nada para el pueblo Ricardone, donde todo el ingreso de esa playa se va a San Lorenzo, que son 200 pesos por camiones. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? No solo el deber del dinero que tiene que pagar esta empresa, sino pedirle esa colaboración humildemente, que se haga cargo del pueblo también, porque vos fíjate lo que es, no se puede cruzar por los chicos en la escuela, en la gente adulta. Estamos teniendo un problema de hace años, y bueno, nadie quiere hacerse responsable de esta situación que hoy me toca vivir como presidente de comuna, llevar un orden hacia el pueblo, y bueno, y de esta gente, tanto de Vicentín, de Molino, como de San Lorenzo, no tenemos ese apoyo. ¿Qué es lo que pasa? Que en San Lorenzo estamos sobre una ruta nacional, cuando llegan estos estancamientos de camiones, la gente desde Ricardone queda en rehenes, queda de rehenes. Y vos fíjate que tenemos un centro de salud, tenemos un pueblo con 6.000 habitantes, tenemos accidentes, el otro día hubo dos accidentes de chiquitos, no podían salir de acá porque no tenían salida sobre el puente para entrar en el peaje e ir a la autopista. Entonces, bueno, que San Lorenzo ponga su parte, ya que cobra 200 pesos por camión, que la empresa tomen conciencia donde estamos, y bueno, que pongan el servicio de tránsito, como me toca ponerlo a mí, que hagan, que regulen. Pero bueno, parece que no lo quieren entender, ya el presidente de la Nación tiene una carta ya mandada por mí, ya desde hace un par de meses, el gobernador de la provincia es exactamente lo mismo, la agencia de seguridad vial. No, que a Vicentín no le corresponde, está sobre una ruta nacional, importa un chorizo de todo, Molino igual, y San Lorenzo no se compete porque no está en su distrito, y bueno, esta es la respuesta que yo tengo, no le interesa absolutamente nada. Vicentín tiene una playa, tiene un permiso provisorio, la habilitación provisoria, no tiene la habilitación de la Secretaría de Medio Ambiente, así que tiene un montón de cosas, no aporta nada para la comuna, todo esto lo está sufriendo la comuna Ricardones, hay un costo de más de medio millón de pesos por mes, que me está costando en hora esta, y en un montón de cosas para tener un orden en el pueblo, y bueno, así que viene la clausura, para la semana que viene vamos a tardar la otra, la clausura de la playa Vicentín, esto va a tener que ser así, lo lamento, porque hemos tratado de la mejor forma de dialogar, y no lo entendieron, así que bueno, yo como presidente de la comuna, si tengo que exigirle un kiosco, un almacén, para que paguen un derecho, registro e inspección, yo creo que con más razón lo tiene que pagar una playa que entran entre 800 y 900 camiones por día.